hola youtuberos como están otra vez yo acá presentándoles ahora el nuevo sublime text 3 en la versión el build 3065 si no me equivoco en la última versión de sublime text acá les traigo el parche y también el cómo instalarlo como siempre bueno vamos a empezar sin tanto rodeo entramos a la página oficial de sublime text bueno muchos dirán porque este descarga de la página oficial y no nos da ya empaquetado bueno la verdad es que me gusta bajarlo siempre de la página oficial ya que algunos este te meten un troyano dentro del archivo que te dan empaquetado y la verdad es la desconfianza y uno tiene hasta miedo descargarlo bueno en mi caso yo por eso prefiero descargar la página oficiales bueno aquí tienen su line text 3 entramos acá vemos que tienen todas las variantes no para esto para mac x que son todos los sistemas operativos para windows 3264 y para ubuntu que es el ino 3264 bueno yo tengo el crack y el parche para todos los sistemas operativos que se encuentran acá pero lo único que subió ha sido el de windows 3264 porque es el que más usa la mayoría pero si alguien por ahí usa mac osx o usan la línea de ubuntu le pasan la voz nada más me deja un comentario ahí abajo y yo al rapidito rapidito en cuanto lo lea lo suba mega y le paso el link que va a estar nuevamente en la descripción del vídeo bueno si alguien me lo pide no bueno empezamos y una vez descargamos yo tengo el windows 32 bits así que bueno lo descargo de este pero yo ya lo tengo no yo lo tengo entonces lo descargan nada más ustedes y bueno el siguiente paso es pues bajarse el crack no acá le estoy en link que está en la descripción del vídeo lo copian lo pegan le dan un enter y listo no acá se esperan unos cuantos segundos nada más para poder entrar a medio y bajar su programa bueno acá está disculpen por la huella de fondo lo que pasa es que en visitio están en elecciones y a su vez un montón de bullicio por todos lados bueno acá está el link como ven es el mismo nombre no es el bolito del mismo archivo su line text windows 3264 que es el mismo que está acá sonrar bueno lo baja nada más y bueno le va a bajar este programa ahora una vez que bajaron el sublime text de la página oficial ojo de la página oficial no se estén bajando de otro tipo de producto de otro tipo de proveedores o un burro que ya empaquetado porque esos a veces traen virus tengan cuidado bueno simplemente lo instalan instalan y la hora que terminan de instalar siguiente siguiente no es muy complicado buscar la carpeta en su line text y ahora acá está su line text pero yo no lo voy a abrir porque porque todavía no está registrado entonces lo que yo quiero registrarlo no bueno acá lo único que hacemos es el archivo que yo les dejé en mega lo van extraer y acá está lo único que van a hacer es abren entran y acá le dejado los dos para 32 64 bits de windows ojo de windows bueno yo como todo 32 bits ahí está lo único que vamos a hacer es copiarlo vamos a copiarlo y lo pegamos y que reemplazar y listo ahora lo único que vamos a hacer es simplemente abrirlo y ya tenemos sublime text registrado bueno si ustedes quieren ver la versión real es la sublime text 3 build 30 65 que como se darán cuenta en la última versión de sublime text build 39 30 65 que fue lanzar el 29 de agosto 2014 bueno ahí lo tienen ya tienen sublime text listo activado registrado solamente para que lo disfruten ya tienen a todas las plataformas un montón de plataformas de sublime text así que bueno disfrútenlo suscríbanse al canal denle like al vídeo compartanlo acá está el link y bueno ojalá que lo disfruten y si alguien tiene mac oscx o linux en sus dos variantes no de 32 64 simplemente dejen un comentario abajo que bueno voy a estar leyendo constantemente y ni bien lo lea pues lo subiré a megano y le dejaré un link parecido a este que también es de mega bueno eso fue todo muchas gracias compartan el vídeo denle like disfrútenlo chao hasta luego